Que no ha sido en vano Que alguien me lo diga con las pruebas en la mano Que el hacer el bien tendrá al final buen resultado Que no ha sido en vano Todos esos años que extendimos nuestras manos Todas esas horas que nos dimos como hermanos Pero aún sin saberlo Que no me canse de besarte las mejillas Sin saber si sientes algo O si no estás porque te has ido Que no me canse de leerte bellos cuentos Sin saber que cuando crezcas Estarán en tus recuerdos Que no me canse de llamarte En las mañanas Para hablar mil tonterías Y del calor del otro día Que no ha sido en vano Que alguien me asegure si al final Se ha percatado Que el amar y dar sin condiciones Fue acertado Que no ha sido en vano Todos los abrazos que en la vida repartimos Todas las canciones y emociones Que invertimos Pero aún sin saberlo Que no me canse de besarte las mejillas Sin saber si sientes algo O si no estás porque te has ido Que no me canse de leerte bellos cuentos Sin saber que cuando crezcas Estarán en tus recuerdos Que no me canse de escucharte cuando llames Sin saber si en el futuro Estarás para escucharme Que no me canse de escucharte Que no me canse de luchar por tus anhelos Sin saber que un día en cambio Me dirás que he sido bueno Que no me canse de llamarte en las mañanas Para hablar mil tonterías Y del calor del otro día Que no me canse de escucharte